Hola, regresa a Perla Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, síganos en nuestras redes sociales. Esta semana es noticia que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobó de manera temporal nuevas medidas económicas. Más de 6.000 sinfuegueros serán beneficiados con este procedimiento. En las 36 oficinas de correo de la provincia comenzará este miércoles 1 de septiembre la implementación de la nueva medida de pago a los núcleos vulnerables del territorio. La cuantía de este aumento se establece en correspondencia con la composición del grupo familiar. Sabemos que el costo de la canasta básica es bien costoso porque se ha ido incrementando y esto viene a subir ese gasto que hace también estos núcleos vulnerables. En cifras son más de 3.238 núcleos familiares que van a ser protegidos y que abarca a 6.358 beneficiarios. Acerca de las características propias de este tipo de pago en el territorio, el director provincial de trabajo estableció. Esta provincia es de las tres provincias del país que en el mes de julio le paga a sus beneficiados por nómina electrónica. La nómina electrónica tiene el cobro normal de su ingreso, de su prestación monetaria y se le agrega en esta ocasión una columna a esa misma nómina electrónica donde estarían los dos importes. Y a partir de octubre cobran normalmente por nómina electrónica el cobro total de ese ingreso. ¿Por qué explicamos esto? Porque esta medida llegó después que ya estaba el pago de septiembre realizado a través de finanzas y precios, correo, transval, que es quien distribuye el dinero. Y por lo tanto este es un esfuerzo que se ha hecho entre el sábado y ayer domingo para que todos los beneficiarios atendidos por la asistencia social el próximo miércoles, el día primero de septiembre, puedan hacer el cobro en una sola presencia en el correo. La nueva medida que forma parte del reordenamiento alcanzará un total de 3.236 núcleos en toda la provincia y constituye un agregado de 1.8 millones de pesos al presupuesto en el mes de septiembre. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el territorio apoyan al personal de la salud en el centro de aislamiento ubicado en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. La periodista Ronsona Martínez nos tiene los detalles. La COVID-19 y el escenario epidemiológico en la provincia han desplegado una ola de ayuda en todos los frentes. Desde la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, establecida como Centro de Islamiento Pediátrico de Bajo Riesgo, un equipo conjunto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Salud Provincial, estructura diariamente la atención médica de más de 80 pacientes. La organización nuestra parte de la mañana en el relevo del servicio de guardia que realizamos diariamente y en ese relevo se realizan o se plantean todas las misiones que se van a cumplir durante el día. Se puntualizan con los médicos los tratamientos que se le van a dar a los niños, la alimentación que se va a realizar en el día, las altas y los traslados. Este centro cuenta con una capacidad de 96 niños, que estos niños acuden al centro una vez que van a la consulta de respiratorio en sus áreas de salud, con síntomas respiratorios, síntomas sugestivos de COVID, es decir, síntomas moderados y severos, se les realiza a estos niños un test de antígenos. Una vez que este test de antígenos da positivo, se les realiza luego una toma de muestra de PCR en esa área de salud. Para el ingreso acá en el centro de aislamiento y otros centros de aislamiento que también son designados para la edad pediátrica y pacientes adultos. Como parte del apoyo desplegado, rostros jóvenes se suman al centro de aislamiento en aras de contribuir a la gestión asistencial. Llevamos trabajando aquí alrededor de dos meses con las mismas condiciones que están los demás médicos, apoyamos en lo que sea necesario, labores de asistencia, labores de enfermería, labores médicas, en todo lo que podamos brindar a los pacientes en nuestra provincia, damos el paso al frente y lo ayudamos. Hoy tenemos disponibles acá, en la parte de por la mañana cuando se hizo la entrega de la guardia, 80 niños, donde todos han presentado una buena evolución hasta los momentos, una evolución satisfactoria. No obstante, bueno, esperar el pase de visita que se ejerce ya en el horario de la mañana con todos los médicos, contamos con una pediatra donde todos los días pasa visita también a todos esos bebés, a los niños en este caso. La existencia de extremos protocolos sanitarios y normas de distanciamiento físico no obstaculiza en la entrega diaria de médicos, enfermeras, asistentes y todo un grupo de trabajadores del centro, al contrario, la multiplica. Estoy súper agradecida con todo, la verdad que es un esfuerzo extraordinario que a veces muchas personas no valoran de lo que está haciendo hoy el país, de lo que está haciendo nuestra provincia y las fuerzas más revolucionarias. Agradecida, me voy del centro y de todo. Por su parte, la UEB de Correo en Cumanayagua mantiene la prestación de servicios a pesar de contar con un grupo considerable de trabajadores enfermos debido a la COVID-19. El siguiente reportaje aborda la estrategia implementada por esta empresa para minimizar las insatisfacciones de la población. Atrasos en el pago a jubilados y demora en el resto de los servicios por presentar un número considerable de trabajadores enfermos, experimenta la unidad empresarial de base de correos en Cumanayagua. No pocos usuarios manifiestan sus insatisfacciones por el retraso en la entrega del salario correspondiente al mes de agosto. Realmente hay mucha aglomeración o que deben de poner más personal o que deben de poner más locales en el municipio para que no haya tantas personas aquí. Porque si todo el mundo tiene que venir a un mismo lugar, imagínate, no estamos evitando ningún tipo de propagación de la pandemia. Hay muy mala organización en cuanto al colectivo de trabajo de lo que es el Correo, porque una sola cajera para toda la población de Cumanayagua es muy difícil, es muy difícil. Somos muchos y todo el mundo quiere cobrar porque las personas mayores se ponen ansiosas, entonces no hay modo de controlar este ambiente que hay aquí, por eso es que debe haber mejor organización. Tres y cuatro veces vengo para cobrarme de trabajo y es una mala organización que eso no hay, no tiene gotejo. Yo vine ayer, cogí el número y estoy aquí hoy por segunda vez, pero esto es que es un despelote, que ya tú no sabes ni lo que pasa. Aún y cuando no cuentan con la plantilla suficiente para ejecutar todos los procesos, adoptan estrategias para llegar en el menor tiempo posible a los más de 5.000 pensionados que reciben su chequera en esta unidad. Tenemos un déficit de personal debido a la COVID y lo que más está incidiendo es tres carteros que pagan a domicilio, que pagan una gran parte de los jubilados del municipio, que eso evita que el jubilado venga hasta acá. Lo más recomendable es que se determinó por el consejo de la administración a través de los delegados, de los presidentes de los CDR, de los líderes que hay en los barrios, que los jubilados se acercaran a estas personas, le dieran su carnet, le dieran sus datos y que esta persona venga aquí, nosotros lo atendemos aparte del ventanillo y se le da todo el dinerito de esas personas para que ellos no vengan hasta acá. No tenemos otra forma, porque nosotros no tenemos la dirección exacta de cada persona. El cartero sí conoce su zona, el cartero le paga a esas personas en su casa todos los meses, pero el cartero no está, entonces esto es lo que está pasando, que lo lamentamos muchísimo, hemos tratado de buscar opción, pero es un poco complicado. En lo adelante resta reorganizar el servicio a un sector altamente vulnerable ante la actual epidemia. Decisiones oportunas conducen a un mejor trabajo y satisfacción de un número considerable de jubilados que acuden en busca de su pensión cada mes. El Grupo Temporal de Trabajo en la provincia de Cienfuegos analiza diariamente la situación epidemiológica del territorio. Las autoridades llaman a no descuidar las medidas sanitarias. Durante la reunión trascendió la necesidad de garantizar la presencia de test de antígenos en todos los territorios de la provincia, pues de acuerdo con la Dirección Provincial de Salud, en este momento hay disponibilidad de pruebas. Nosotros tenemos que tener el test donde tiene que estar y tenemos que tener el control de que sea como hay que hacerlo y a la persona que lo lleva. Esas dos cosas, buscar ese medio y lo que tenemos que acabar de hacer. Ahora tiene un nivel mayor de centralización, lo que pasa es que tenemos que tener garantía de que llegue y los municipios tienen que ocuparse de eso porque el test está ahí. Se aprecia la disminución de los casos atendidos en los cuerpos de guardia del Hospital Provincial y el pediátrico. No así en las consultas de síntomas sugestivos donde todavía no se estima una tendencia a la reducción. La realidad es que nosotros estamos en el momento en el municipio de Cienfuegos que en los próximos 10 días, ya con la terminación de la vacunación, tenemos una situación en el municipio de Cienfuegos muy favorable. La vacunación que se está generalizando en el territorio produce el síntoma de la confianza y todos los procesos que han venido tratando de mejorar en la calidad en el territorio. Si no mantenemos con el rigor, el orden, la disciplina, la sistematicidad que se ha alcanzado en estos últimos días, podemos nosotros tener un retroceso. Además de la vacunación que ya transcurre en los municipios Cienfuegueros, este mes de septiembre se suman a la campaña de inmunización los niños, las personas alérgicas al tiomersal que no pudieron recibir Abdala, así como los convalescientes de la enfermedad. Estos serán procesos graduales que ocurrirán en los vacunatorios ya dispuestos. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. No sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales e informarse con Perla Visión. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.